Parece que hoy vas a ser el protagonista. Uy, he conseguido subirme. Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Half-Life, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior. Bueno, no sé si lo llegué a dejar en este lado del muro o en el otro. Aquí llegué a saltar por accidente, porque de hecho el camino por el que tenemos que ir es por aquí abajo. Pero bueno, ubicaros, estamos en este lado del muro, en el otro hay como un puentecito de cajas y aquí es donde hay que venirse. Perdona, estoy como con un poco de catarro, pero me pondré bien. Así que si me veis cara de china y haciendo cosas raras con la nariz, es por eso, pero estoy bien. Lo que no hice en el capítulo anterior fue tomar aire en este cuartito de aquí. No es por aquí, pero ese cuarto nos sirve para tomar el aire y ya te estás poniendo mal de vida, tío. Respira, baja, vete y el camino es por aquí. Asomba la cabecita y bien. Ahora, ¿por dónde vas? ¿Por dónde vas a ir? Por aquí, 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 cabecita, cabecita, cabecita. Y ya estamos en la superficie, bien. ¡Oh! ¡Qué susto, por Dios! Cuerdas, cuerdas, más cuerdas, muchas cuerdas y un bicho muy malo. Pero bueno, ¿y este qué va a hacer? Devorarme, como pase por ahí. Vale. ¡Madre mía! Con cuidado, mientras yo no me tire ahí, todo va a estar bien, ¿no? ¡Dios, Dios, Dios! Los pedazos. Vale. ¿Y por aquí? ¿Es otro sitio diferente? ¿Es otro sitio diferente? Creo que he venido de aquí. Todo el camino, no sé si he venido o no he venido de aquí, pero yo me voy. Me voy, me voy, me voy. ¡Uff! No, 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 bicho, bicho. Cualquiera se mete ahí dentro. ¡Oh, científico! ¿Lo ha visto? ¡Sí! Dicen que lo pescaron en el Challenger Deep, pero estoy seguro de que este bicho no había nadado en aguas terrestres hasta hace una semana. Hay una pistola tranquilizante en la jaula de los tiburones, pero no sé si le da algo. Pruebe si quiere. Comprendo. ¡Bien! Chute de traje. Con eso me está diciendo que solamente se le puede tranquilizar. ¿Es inmune a la artillería o qué? Vale, 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 vale. Guardamos. Seguimos. Jaula de los tiburones. ¿Quieres que me meta ahí? Y coja la pistola tranquilizante. ¡Oh, qué guay! No es una pistola, es una ballesta. Bien, bien. Entonces yo cuando vea al bicho... ¡No! ¡No! ¡Ah, pero bueno, pero, pero, pero! ¿Dónde estás? Quiero salir de aquí, tío. ¡Sacadme! ¡Sacadme de aquí! Ya me he quedado... Me he quedado para siempre. ¡Que no tengo oxígeno! ¡Ah, sí que tengo! ¡Sí que tengo! No, no, las aceleraciones pequeñas, no. ¿Dónde está? Está, está por ahí. Mmm... No sé si me tenía que meter por aquí... Si es que por aquí me suena que... Ya he estado yo. ¡Claro! Es este caminito. Pues se estaba haciendo el tonto, tío. Esto no me sirve de nada. ¿Qué quieres? ¿Ir hasta allí? Mal. Sí, yo delante. Sí, yo delante, pero tú te vienes. ¡Qué tontería! Claro que no vas a seguir. Pero, 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 pero... Sí, te estoy dando lo tuyo, bicho. Te estoy dando lo tuyo, bien dado. Nada. ¿Quieres darle aquí a esta válvula? Sí, quieres darle. Vale. Superficie, superficie. ¡Bicho! Déjame, pero tampoco es tan feroz. No me devora como devoró al otro. Le podría tirar una mochila explosiva. Y tan pancha. ¿Quieres intentar ir por allí? Voy a intentar. No. No puedes dar este super salto. No puedes. Así que te va a tocar hacer algo aquí abajo. Superficie. Abajo. Tienes que darle todo el rato. Vale. No. Ah, que no tenía lo mejor munición. De acuerdo. Es que si me matas me alegraré. Me alegraré un montón. Ya. Comprendo, comprendo, comprendo. Es como que te impide hacer lo que tú deseas hacer. No pasa nada. Muérete ya, Gordon, que lo estabas deseando. Y ahora procedo a hacer todo esto otra vez. ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esta vez sí ha funcionado! ¡Sí! No sé por cuánto tiempo, pero... Ahí está, dormidico. Me voy, 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 me voy. ¡No! Sal, sal, sal. Oxígeno. Es que esto... Hay que estar todo el rato dándole, si no se baja. Me voy, me voy, me voy. ¡Tienes que agacharte! ¡En serio, te hay que hacer! ¿Y esto ha hecho algo? Esto no, esto es los tiburones. Oye, ¿por qué ahora me he puesto a 100 de oxígeno? A 100 de vida, si no estaba a 100 de vida. Dale, 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 dale. Vale, 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 vale. Conseguido, conseguido. Guau, guardamos. Mucho ruido, ¿no? No, no, voy a cambiar de pistolita. Oh, cargando. Oh, por qué tantísima cantidad de cosita impame. Vale, podría ya dejar... No, no, no son nada. Correcto. ¡Uy! Me he caído aquí dentro, tío. Era una super trampa. Madre mía. Palanqueta, 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 palanqueta. ¿Dónde está mi palanqueta, tío? Ah, electricidad. Tenía que haber dejado las cuerdas que se cargaran al bicho. No me ve. ¡Uy! Madre, pero... Tío. Madre mía. Vamos a ver si hay un botiquín aquí perdido. No. Que timo. Ah, no me quiero tirar. Odio el agua. Odio el agua en Half-Life. No, otro bicho de esos. En serio. Vete corriendo aquí y... Tiquitiquiti. ¡Uy! 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 ¿Y ahora cómo me voy hasta allí? ¿Cómo me voy hasta allí? ¿Va a haber un agujero o tengo que hacer un super salto? Pues... ¡Búscate la vida! Como por aquí abajo. ¡No! 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 Claro, pero ¿cómo no va a haberla? Hacer acciones pequeñas. Traje. ¿Cómo no va a haberla? Nada, por un lado estoy deseando que me mate. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos bichos de estos hay? Dos. El juego quiere que los mate, que para eso te han dado munición antes. Y se ha asegurado de darte la munición necesaria. ¿Ya? ¿No? ¿Dónde estás? Que me mate, que me mate. Que quiero cargar partida. Ya sé que podría cargar sin más. Que te mate. Ahora sí, me meto de lleno con esto. ¿Dónde estás? ¿Ya con eso ha sido suficiente? Tío, la superficie. Superficie. Ve cargando. Ve cargando. Ve cargando. Ya estás cargada. ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me muerde! Nada, nada. Esto es mejor hacerlo desde el exterior. ¿Verdad? ¡Bien! ¡Uno menos! Venga, tú tienes que estar a punto, tío. Que te he reventado ya. Venga. No desperdicie, gordón. No desperdicie. ¡Ay! Pero, pero... ¡Ya! 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 Seguimos. ¡Tú te abres! Me extrañaría que se abriera. Pero, y claro. ¿Por dónde va a ir si no? ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿y si te bajas del todo? No, no, no. Si te bajas del todo te vas a quedar sin oxígeno. Si es que tiene que ser por aquí sí o sí. Sal. ¿Y por el agujerito? ¿Puedes ir por el agujerito, gordón? Un saltito raro. ¡Se podía ir por el agujerito! ¡Me cago en todo! Venga, superficie. ¡Uf! ¡Uf! Madre mía, quiero curarme ya. Generator control. ¿Para qué? ¿Para qué voy yo a esa habitación del generador? Yo le doy a todo, le doy a todo, le doy a... ¡Ah! ¿Qué quiere salir de aquí? Esa caja metálica será por algo. Será para algo. Vete por aquí. Por aquí. Un poquito oscuro, ¿no, tío? Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta este cuarto. Me voy a quedar aquí hasta que vengan a por mí. A salvarme. Diría los militares, pero los militares aquí no son... Cosa buena. Vale, guardamos esta cosa. Y seguimos. ¿Qué? Electricidad. Todo mal. Pero si de aquí acabo de venir. Vale. Eso será para la habitación secreta esa que acabo de encontrar. Bueno, no tan secreta, pero... Ahí está. Esto lo quiero empujar para abajo. ¿Puedo? ¿Puede ser? Con cuidado. Dale al... ¡Madre mía! También para arriba puede escupir. También escupe para arriba. ¡Madre mía! No, 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 bicho. No, 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 no. Me voy por aquí. No, 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 no. Y por aquí, si es que puede... Sí, bueno. No tan pequeñas, traje. Me vas a matar en breve. Esto me lo llevo para acá. Con una será suficiente, supongo. Más... ¿En serio? ¿No te vas a romper? Esto es rompible ¡Ah! Que sí, que sí, se rompe ¡Madre mía! Y de aquí a aquí ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué? 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 ¡No, no, no! ¿Pero y dónde me va a cargar esto? ¡Aquí! ¡Me da igual! ¡Perfecto! ¡Venga, bicho! ¡Ven! ¡Ven! ¿De dónde sale? Pues tú sabrás de dónde ha salido ¡Mmm! ¡Mal, mal, 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 mal! Cargando ¿Dónde me vas a llevar ahora? ¡A juego! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡No, no, no, no! ¿Sí? Con dos tiros ya... ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡Dejadme en paz, tío! ¿Dónde estoy yo para esto? ¡Venga, venga, venga! ¡Achalache! ¡Achalache! Esto no, 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 no uso la escopeta casi No corras Y huye porque sabe que ha matado a toda su gente ¡Qué lindo! Ahora, ¿quién manda aquí? Ahora, ¿quién manda aquí? ¿Quién? ¡Achalache! 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 ¡Qué traidor! No, en serio, no, no contaba con que iba a hacer eso Pensaba que ya Yo tenía el poder Bueno Comprendo ¿Quiere romper este cristal? ¡No, científico! ¡No! ¡No te cubras! ¡Soy bueno! ¡Soy buena gente! Gordon Freeman es usted, ¿verdad? ¡Sí! El equipo científico ha estado siguiendo sus evoluciones con el sistema de seguridad de Black Mesa Por desgracia, los militares también lo han hecho Ese traje que lleva está lleno de dispositivos de seguimiento Aunque sigue siendo preferible a ir desnudo por aquí Hace frío aquí dentro, así que deseprisa Podría agotar la energía de su traje de protección en pocos minutos Si se propone llegar al complejo Holanda Entonces, le conviene no alejarse de las antiguas zonas industriales Donde el sistema de seguridad tiene un montón de fallos Conmigo ha funcionado No le entiendo cuando habla Habla en un lenguaje muy científico Es coña, ¿vale? Sé que... Me ha hablado como una persona normal Pero es que no me entero Me dicen muchas palabras, muchas cosas No me entero ¿Qué? ¡Ah! ¡Que hace frío! Eso me estabas diciendo Ahora ya lo he retenido Que hace mucho frío ahí Pues, tú primero Sí, pasa tú primero No voy a ser la única que se congele Vamos ¡Frío! ¡Qué miedica! Hace demasiado frío Demasiado frío Demasiado frío Demasiado frío Demasiado frío Esto no me lo enseñaron en el tutorial Ya no hace frío Está todo bien Me habré perdido secretos Botiquines Cosas chulas Pero bueno Me ha llegado a dar Y me ha llegado a dar ¡Opa! Eso sí que no me va a dar Que te estás electrocutando Por algún motivo Todo te electrocuta aquí ¿Cómo que solo se ha quedado electrificado? Mi traje Sí Cuéntame ¡No! ¿Qué? ¿Qué te ha matado? ¿Qué te ha matado? ¿Veneno? Ha tomado veneno Asegúrate de que no ¿De qué no qué? De no comer nada Porque te podrían envenenar Como me han envenenado a mí Bueno, vamos Sí, juego Vamos a guardar esta cosa Que acabo de hacer A ver Francotiradores Quizás Quizás Probablemente Pero si se te ha visto Pero bueno Pero bueno Eres diferente Eres blanco Eres blanco Uf ¿No tendrás también como un cuerpo femenino? ¿Eres blanco y mujer? ¿Mujer blanca? No sé Un cuerpo muy femenino Yo diría que es una hembra Bueno, no pasó nada Me voy a casa Ya Ya ¡Uy! ¡Des tiro! Claro Eso de frágil No explota No explota Si explotara Lo podría usar Es mi beneficio Vamos con la pistola Normal y corriente ¡Sí! ¿Para qué huye? ¿Para qué? ¿Qué ha huido? Pero qué rápida Qué rápida Pero ¿Vuelan? ¿Vuelan? ¿O se supone que es como un arte marcial? No lo sé Pero esta tía vuela Es una cosa muy rara Ponte la escopeta Y... No va a volar No vas a volar Si va a volar Es muy surrealista Todo Ehm... Che, ponte esto Y les tira granadotes Insuficiente 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 Estoy probando No creo que sea la definitiva Gente muy rara Más que nada Estoy viendo por dónde Tengo que ir ahora Tiene pinta de que quedarle aquí Ahí está Que te puedo Me divierte Es algo nuevo Jugar al pilla pilla Está bien Está bien Sigo sin saber que eres A lo mejor es un bicho Y no una persona A lo mejor es un bicho Y por eso vuela ¿Cuánto tiempo llevaba desenfocada? Llevaba desenfocada Un ratillo Lo siento Lo siento Lo que hay Vamos a hacer otro intento Con esta Me ha ido bien Hay para curarte Y para hacer de todo Che, 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 che Que me estaba curando Hija de pu Ya la voy a tratar en femenino Mírala, mírala Mírala, mírala Hija de pu Debería Con las cajas Con las cajas te tapas Y así no te dan Vamos a intentar Que ahora vaya todo bien Pulsar las cajas En tu beneficio Me cabrean Ahora Ya me he perdido He ido por un Ah, tú ya has muerto Vale Por aquí no se hace nada Oh, sí que se hace Uuuh Ueuh Por favor, cierra la puerta Cierra la puerta Gordon Quiero estar ahí Un momentito Seguimos Aquí ya no me ve nadie No voy a romper estas cajas Porque me pueden servir Para ocultarme En un momento dado He malgastado Esta si la rompo Y no hay nada Vale Seguimos Oh, che, 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 che Corre, corre Corre, corre Ya está Esa ya no será un problema Eh, le damos aquí Y esto Se queda a la mitad La tienes que dar constantemente A lo mejor No, no es para la persiana Es para algo Y no sé para qué Tú vente aquí abajo Yo diría que sí Es para la persiana O algo ¿Solo eran dos? ¿Dos han dado tanto el coñazo? O he llegado a matar a tres Tengo que averiguar Lo que ha hecho esa cosa A la que le he dado Aquí ya no quedaba nada más Ah, si la mantengo Llega aquí Pero hay que tocarla todo el rato Vale Ya tenemos persiana Seguimos Al final sí que me han dado Pero es un tranquilizante O me han matado ¿A dónde llevamos al frímanes? Al frímanes Al frímanes ¿Para qué demonios? Ya le tenemos Matémosle ahora ¿Y si encuentran el cuerpo? ¿Qué cuerpo? ¿Qué cuerpo? Me han tirado algo Me han tirado en una caja Me han tirado Me han tirado Y he roto caja al caer ¿Dónde estoy ahora? ¡No! 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 ¡Qué está! ¡Se está comprimiendo todo! ¡Se está comprimiendo todo! Bueno, imagino que todo empezará aquí Cuando me maten No pasará nada Quiero agacharme y... Ya está Ya no va a pasar nada Ya está Ya está Me tiro ¿Me he hecho un poquito de daño al caer? ¿Y ahora qué? Ah, esto es para subirte aquí Y coger tu palanqueta Que tienes ahí una palanqueta, tío ¡Tienes que agacharte! ¡Gordon! ¡De pacotilla! Coges esto Y ahora sí puedes romper Esa cosa que se ha visto en el suelo Pues habría sido guay Morir hecho un cubito Estaría muy bien Se lo merece, Gordon ¡Mmm! ¡Matero! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Sí! Cargando ¿Qué? ¿Qué? Esto ya ha puesto como el inicio de un nuevo capítulo Pues lo dejamos por hoy Ah, voy a seguir un poquillo más, pero... Ah, que solo tenga la palanca Pues me alegro que solo tenga la palanca De verdad Es como que siento que el juego no me va a poner en peligro Teniendo solo la palanca Bueno, bueno, pasando, pasando, pasando de vosotros ¿Qué hay aquí? No, creo que para el otro lado Déjalo así No sé qué habrá hecho esto, pero... ¿Te quieres meter aquí? Sí Te has hecho mucho daño, tío Gracias por la morfina, juego Gracias por nada ¿Cómo? Doy el saltito Y me meto Me agacho Me agacho Salto Eso, ruido Cargando Deja que me enchufe a un botiquín juego Ah, policía Hola, policía Todo bien contigo Me voy con él No, no, cuerda Ay, 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 me voy No, no, tío Madre mía Madre mía Madre mía No duran nada Se me mueren todos Necesitaría una pistolita Ah, la pistola que habrá dejado caer precisamente el policía ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cuerpo? Chaval Si me voy por aquí Con cuidadico Ah, si te agachan no te cogen Ah Qué bien Pues algo nuevo que sé ¿Puedes ir por aquí? ¿Por qué ibas a querer ir por ahí, Epo? ¿Guardo esta cosa? Bicho, bicho, bicho Este, por ejemplo, sí que llega hasta el suelo Este sí me mataría O a lo mejor no Te voy a matar Son cuatro tiros Vale, esto no sé dónde me lleva Supongo que para ver Para mirar Lo que quiere es seguir bajando Cuánto bicho Vale, pues me recargo Dejadme, dejadme, dejadme en paz No me matéis No me hagáis daño Me enchufo Escucho bichos O a lo mejor ya es paranoia Oh, qué Dejadme en paz Dejadme en paz Esta puerta No se abre No se abre No se abre Ni de coña Y la verdad es que está tan poco Bueno, no es la primera vez Que intento abrir una puerta No funciona la primera Y luego resulta Que se abre mágicamente Pero no Le estoy dando Y no se abre ¿Qué quieres hacer entonces? ¿Irte por aquí? ¿Quieres dar un salto? Me he venido hasta aquí Me he venido hasta aquí Y me da igual Me da igual Sí ¿Qué vas a tener que ir por aquí? Sí, tío Me da igual Me da igual Yo no sé hacer Lo del puentecito No, no me habría salido bien Así que me voy directamente por aquí ¿Se sigue en radiación? ¿Por qué? ¿Por qué toda esta zona es radiactiva quizás? Jue ¿Salto? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho eso? ¿Y ahora qué? Madre mía Madre mía Bueno, pues sí A lo mejor sí que tenías que hacer eso Yo no sé lo que estoy haciendo Pero parece que esto es un camino nuevo Voy a ir por aquí Tú verás Tú verás Tú verás No, pues aquí no hay nada, ¿eh? Se escuchan bichos Pero tienes que subir la escalera Tienes que ir por arriba Seguir, seguir Juego tramposo Y ahora está todo lleno de perlitas radiactivas Me encanta No Por aquí Por aquí Pierdo el equilibrio Despacito 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 ¿Rompe esto? Voy a romper esto No, pero puede saltar de aquí Allí a lo mejor De alguna manera puede saltar Voy a intentarlo O simplemente saltar de aquí Allí Ay Me he quedado un poquito atrapado Ya 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 Y Que va Bien Seguimos Llevo media hora ahí Atascada Pero si esto es No, no, no No es el mismo sitio Para nada Adiós Vale, juego Vale ¿Dónde quieres llevarme? ¿Dónde quieres llevarme? Que te vas Te vas a morir Ay Bueno Me da igual Voy aquí Por toda la radiación Me da igual Pero ¿No he estado yo ya aquí? Me suena que yo ya he estado aquí Tú verás que voy a acabar en el mismo lugar De antes Sí, eh No, no, no Es otro sitio Es otro sitio Vale ¿Qué pasa? Que hay cuerda por algún sitio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo creo que va a ser buen sitio Para dejarnos ¿Qué? ¿Qué? No No El juego me estás haciendo Pasarlo muy mal Chicos Hasta aquí El vídeo de hoy El próximo día Más Nada más que deciros Muchas gracias Por haberme acompañado Y que vaya bien la cosa Gracias